¿Problemas con tu línea? 5, 4, 3, 2, 1, ¡en línea! Hasta 5 centímetros menos son los que puedes reducir tomando Drenaplus en tan solo 10 días. Drenaplus es una magnífica combinación de 7 extractos de plantas que te ayudarán a verte más esbelta. Verás menos centímetros en tus brazos, cintura, caderas y muslos. Pide ya tu Drenaplus en las mejores cadenas de farmacias. Drenaplus en las mejores cadenas de farmacias.